¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de En Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1. Como todos los días domingo, aquí a las 9 de la mañana, por supuesto, volvimos. Hemos vuelto a nuestro horario habitual con estreno mañana lunes, 21 horas, en Agricultura TV, donde comenzó esta aventura hace ya algunos meses. Esta semana, el día 21, el día 21 recién pasado, se cumplió un día más, un día más del trabajador radial. Así que como no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, también enviarle un cariñoso saludo y un gran abrazo a todos y cada uno de los trabajadores de Radio Agricultura que hacen radio todos los días, llevando información, entretención, debate, comentarios, en fin, una labor de comunicación que es realmente muy importante y que siempre se ha reconocido ese día 21 de septiembre y que obviamente tenemos guardado muy en el corazón, sobre todo en mi caso particular que empecé en los medios de comunicación en la radio hace ya más de 25 años. Hoy, como siempre, señor Pedro Pizarro Cañas. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos quienes nos están acompañando hasta ahora. Bueno, quiero partir por sumarme a los saludos a los trabajadores radiales que hace algunos días atrás, el 21 de septiembre fue el día. Me acuerdo cuando yo era chico que ese día no había radio. ¡Claro! Eso como que se perdió en el tiempo. Así que es un mundo que he ido descubriendo estos últimos meses. Así que me quiero sumar a los saludos y que hayan tenido un bonito día. De hecho, te voy a contar algo. A mí me tocó ser parte de la última vez. ¿Te acuerdas que en la época del Día del Trabajador Radial, esto es porque antiguamente se supone que la gente que trabajaba en la radio trabajaba durante las fiestas patrias y te regalaban el 21 y había una radio AM y una radio FM que hacían cadena, que eran las únicas que funcionaban. Y a mí me tocó la última vez que se hizo cadena, me tocó en la vieja radio monumental en AM. Y me tocó, además, ese día se jugó un partido de Colo Colo en Brasil por la Supercopa, donde nos tocó transmitir con Vladimir Omimisa, con Carlos Caselli, una cosa... ¿Entretenidos recuerdos de...? No, sí. Era realmente una fiesta y era entretenido ser cadena porque sabías que si alguien quería escuchar radio, te iba a escuchar a ti. Claro, tenías público cautivo, sí. Público cautivo, absolutamente ese día. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque en el tercer bloque nos va a acompañar el abogado... José Tomás del Campo. José Tomás del Campo, él es abogado laboralista con quien vamos a abordar algunos temitas bien importantes, sobre todo pensando en los empresarios que están comenzando. Sí, vamos a aprovechar de repasar con José Tomás, que tiene mucho conocimiento en materia laboral, pero vamos a aprovechar de repasar aspectos sumamente básicos e importantes cuando una empresa está partiendo, en qué se tienen que fijar, los contratos, también al momento de que lamentablemente hay que desvincular a un trabajador, también en qué cosas hay que preocuparse, cómo se hace el finiquito, una serie de aspectos prácticos que le vamos a preguntar a José Tomás en su experiencia, qué datos prácticos le podemos dar a las personas que nos estén acompañando ahora. Exactamente, y eso tiene que ver un poco con dos cosas que nos han pedido que vayamos andando. Yo voy a estar con Pedro en estos primeros dos bloques conversando sobre un par de cosas que la gente nos ha pedido ir aclarando y avanzando. En el segundo bloque vamos a hablar respecto del AFC y qué se hace en el momento del finiquito y el momento de cómo se cobra y cómo funciona el sistema, porque hay mucha gente que no tiene claro cómo funciona en efecto el sistema de ayuda y de apoyo frente a la coyuntura de la cesantía, que es una de las cosas que la semana pasada con Patricio Coronado hablábamos, respecto de los sucesos en la vida que te iban ocurriendo. Pero hay un tema que todavía está encima y que no se ha generado preocupación, pero tiene que ver con este tema de la reforma previsional, que es una reforma que tú como subsecretario de Previsión Social en el gobierno del presidente Piñera empujaste y que quedó encallado en el Senado, que el gobierno se había comprometido a empujarlo después del plebiscito y ya han pasado ya casi tres semanas, bueno, han pasado ya tres domingos desde el plebiscito y todavía no ingresa esa intención. Hay opinión al respecto de qué es lo que debería ocurrir, pero ¿no te parece raro, curioso, que todavía no haya entrado una reforma que es tan sensible que en los comentarios que tenemos permanentemente, domingo tras domingo, es una de las cosas que a la gente más le inquieta? Sí, lamentablemente se ha demorado el ingreso del proyecto. Bueno, nosotros dijimos acá durante varios programas que veíamos difícil que se ingresase el proyecto antes del plebiscito. Ahí claramente las prioridades del gobierno estaban siendo otras y lamentablemente teníamos razón y no se ingresó. Recordemos que al comienzo el gobierno dijo que lo iba a ingresar el último trimestre, después dijo que lo iba a ingresar en agosto y ahora ha señalado que lo va a presentar en los próximos días. Esperemos que así sea. ¿Qué más que lo estén presentando ahora y no sepamos? Pero también es complicada la fecha, Eugenio, porque en este momento la mayor preocupación que tiene el gobierno es el tema de la reforma tributaria, que se está discutiendo, que hay algunas indicaciones que se han comprometido. A fines de septiembre, y bien lo sabemos, comienza todo el tema de la ley de presupuesto, que consume una gran cantidad de tiempo y de energía para poder sacar la ley de presupuesto donde el Ministerio de Hacienda está muy involucrado. Una reforma en lo provisional requiere un trabajo conjunto entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, entonces ahí también los tiempos van a ser complejos. Esperamos que prontamente ingresen esta reforma, pero esperemos que ingresen una reforma también, Eugenio, que tenga viabilidad política. Es que ese es el tema, ese es el tema, Pedro, porque la verdad es que uno entiende que el gobierno electo tiene una visión respecto del tema de las pensiones, lo conversamos en algún momento con Gael Yomans acá, el propio subsecretario Larraín ha sido claro respecto de que la intención de ellos originalmente ha sido que las futuras cotizaciones ingresen a un fondo común, al que el 6% vaya finalmente a un fondo común, el Ministro Marcelo ha sido medio ecléctico respecto de eso, pero uno entiende que el gobierno tiene una idea respecto de cómo tiene que ser ese sistema. El asunto es lo que dices tú, el tema de la viabilidad política. En el fondo el gobierno también tiene que darse cuenta que, después del resultado del plebiscito y entendiendo la conformación que tiene el Parlamento hoy, la verdad es que si no logra consensuar una reforma, se le va a ser muy difícil avanzar en ese proceso. Sí, claro. Y, a ver, el gobierno ya tuvo un proceso de diálogo, pero yo creo que el mayor diálogo ciudadano lo hemos tenido en lo que fue la discusión que se vinculó mucho también el tema constitucional con el tema previsional. De ahí he quedado algunas ideas como súper claras. O sea, como que la mayoría de las personas, y creo que esto está muy reforzado con lo que fue los procesos de los retiros, sabe que es su plata. Y sabe que es su plata que se está cotizando ahí y quiere que su plata vaya para mejorar su pensión el día de mañana. Eso quiere la gran mayoría de las personas. O sea, quiere que su propiedad sobre los fondos se mantenga. Y esa propiedad sobre los fondos, una de las formas en que se materializa es uno que da mejores pensiones a las personas que están cotizando, pero también genera herencias en los casos en que la persona no alcance a pensionarse o bien estando pensionado no alcanza a consumir todos sus recursos. Y también se valora el tema de tener libertad de elecciones, es decir, de que yo decida quién administra mis platas. Que eso, claro, uno puede aumentar mucho quienes son, inclusive eventualmente podría tener un ente estatal que lo esté administrando, pero tener una libertad y no un solo ente, y es una de las cosas que se han ido señalando. Entonces yo creo ahí que sería un gran fracaso del gobierno no lograr aprobar una reforma previsional. O sea, ya llevamos varios gobiernos en que se ha intentado hacer la reforma en lo contributivo, pero esto no ha avanzado, y poder entender que las mayorías del Congreso requieren ciertas ideas comunes que tienen que estar en un proyecto para que éste pueda avanzar. O sea, creo que esa labor de escucha que se ha hecho ya durante varios meses también debe incorporar la escucha de lo que dicen las mayorías que están en el Congreso. Y otro punto también, que no está tan claro, pero que aparentemente el gobierno así lo querría hacer es incorporar en la misma reforma previsional las mejoras a la PGU que el propio presidente Boric anunció que en la última cuesta pública, que quería hacer mejoras, quería aumentar el monto, quería aumentar la cobertura. Una reforma que vaya a mejorar la PGU tiene tiempos de tramitación mucho más cortos que una reforma en lo contributivo, una reforma que aumente los puntos de cotización. Entonces, dejar sujetos ambos temas a una misma tramitación en la práctica lo que hace es demorar la aprobación de la PGU. O sea, una PGU que ya esté financiada, que estén los recursos ahí, en que se aumente el monto, en que se aumente la cobertura, no debería tener mayor discusión, debería ser un tema que se aprobara más bien rápido. Mientras que una discusión previsional, y bien lo sabemos por las discusiones previsionales que ya hemos tenido en el pasado, requieren escuchar a diversos expertos que se invitan a las comisiones. Hay discusión respecto de varios puntos técnicos. O sea, un proyecto de reforma previsional, son varias páginas, son varios artículos. Es un tema bien... no es tan simple. Y hay mucho aumento técnico también. Pero fíjate que hay una cosa que no quiero dejar pasar y que me parece también muy interesante ponerlo sobre la mesa a partir de la reforma previsional. Mucho se ha dicho en esta semana que la clase política le está poniendo mucha atención a las encuestas de cara al nuevo proceso constituyente. Respecto de cómo hacerlo, si debe haber plisito de entrada, si debe haber una convención con el apoyo de un comité de expertos, en fin, le están poniendo atención a las encuestas. Si le están poniendo atención a las encuestas, y vamos a hablar de la reforma previsional, fíjate que hay una encuesta que hizo la empresa Criteria en el mes de julio de este año, que estoy leyendo, la busqué, la encontré, que la publicó el diario Mercurio en el mes de agosto, y que es muy decisiva y que dice mucho además respecto de qué es lo que piensa la gente hoy día respecto a la seguridad social y en particular del tema de las pensiones. Lo voy a leer brevemente, voy a tratar de acotar los puntos más relevantes. Fíjate que según esta encuesta, el 81% de los chilenos cree que la PGU es de primera importancia. Es decir, el instrumento, que finalmente se pone en marcha en las postremerías del gobierno presidente Piñera, es ampliamente valorado. Y el 76%, mira este detalle, considera que la solidaridad, que lo conversábamos con Hugo Cifuentes el otro día respecto del aspecto de la solidaridad, debe materializarse a través de la PGU y ser financiada con impuestos generales. Es decir, el 76% de las personas hoy día no solamente valoran la PGU, sino que insisten en que para que la solidaridad se manifieste en la seguridad social y en las pensiones, tiene que apuntar derechamente ahí el esfuerzo del Estado. Sí, y ahí estás mencionando, Eugenio, varios aspectos que son súper importantes y que es relevante que estén presentes cuando se discuta en la reforma provisional. Efectivamente, la PGU, si tú te fijas en encuestas que había respecto de los temas de importancia de la ciudadanía, antes de la PGU, pensiones estaban mucho más arriba. Estaban entre los tres. Y después de la PGU bajó, bajó varios puntos. O sea, con eso no dejó de ser importante, sigue siendo igual de relevante, pero claramente la urgencia con la PGU, ¿por qué? Porque con la PGU logramos varias cosas que hay que destacar. O sea, logramos que ningún pensionado en Chile quede bajo la línea de la pobreza, que antes teníamos. Teníamos lamentablemente adultos mayores que tenían un ingreso inferior a la línea de la pobreza con la PGU, se logró que esto no sea. Y la PGU, una política de Estado que recordemos en un comienzo tuvimos el Pilar Solidario del 2008 que llegaba al 40% de la población, luego se aumentó hasta el 60%, pero tenía un monto que iba decreciendo a las personas que tenían pensión propia. Luego, este siguiente paso de política estatal que es la PGU, asegura un 90% de los adultos mayores y asegura un mismo monto, es decir, no un monto que decrece. Y eso se tiene que seguir avanzando como política de Estado. Por eso es que yo me alegro que el presidente Boric en su última cuenta pública la haya mencionado y la haya mencionado para efectos de irla mejorando. Y respecto al tema de la solidaridad, yo creo que hoy en día es poca las personas que discuten, en que tiene que haber solidaridad en el sistema. ¿Pero el tema es de dónde? El tema es de dónde. ¿El tema es el dónde? Es que eso quería ir. Hemos visto también en los programas que hemos tenido que tenemos en Chile aproximadamente un 30% de informalidad, o sea, aproximadamente un tercio de las personas que tienen ingresos en Chile no cotizan. Y si hacemos que la solidaridad provenga de las cotizaciones, en la práctica lo que estamos haciendo ahí es cargarle la mata a ese 70% que sí cotiza y estamos poniendo un incentivo mayor a no cotizar, porque yo sé que no todo el fruto de mis cotizaciones va a ir para mí. Mientras que por otro lado los impuestos generales, el IEA, el impuesto a la renta, los demás ingresos del Estado, eso los pagamos todos. Esos platos que todos los chilenos contribuyan a que esté ahí. Entonces, hacer solidaridad desde esas platas y desde ahí asegurar un piso, porque también recordemos que las pensiones, uno no tiene que analizar la prestación en cada uno de los pilares por separado. Al final del día la pensión es la sumatoria de estos pilares. Entonces, tenemos un primer pilar que es la PGU, tenemos un segundo pilar que es la parte contributiva, que es lo que cada uno logra ahorrar, y un tercer pilar que es el voluntario, el cual son poquitas personas las que lo usan, entre otras cosas, porque tenemos sueldos bajos en Chile, por consiguiente hacer ahorro cuesta, y también porque hay que mejorar los incentivos. Ese es otro punto que probablemente la reforma previsional debiese traer. O sea, hoy en día, una persona que hace cotización voluntaria tiene un beneficio tributario por esa plata que está destinando para allá, pero tiene un castigo tributario importante si es que llega a tener que sacar esa plata antes de pensionarse. De pronto habría que revisar si ese castigo se justifica o no, para el efecto de que más personas puedan hacer esta PGU. Y la pensión, tú la construyes con la sumatoria de todo eso. Sí, fíjate, a propósito de que hablábamos del tema de solidaridad, fíjate que otro elemento que trae esta encuesta de criterio del mes de julio que les hemos comentado que creo que nos sirve como un insumo para entender un poquitito qué espera la gente de la reforma previsional. Respecto al 6%, el 6% que se va a incremento, el 58%, el 58% quiere que esa plata vaya para mejorar su futura pensión. Es decir, capitalización individual. Solo el 27% está de acuerdo con que con ese 6% se mejoren las actuales pensiones de la gente que hoy está en retiro. Y el 59% espera y quiere que se mejoren las pensiones de los actuales jubilados a través de los impuestos generales. Sí. Tiene ese 27% que mencionas ahí. Hay otro punto que si uno lo ve en perspectiva de tiempo también es complejo de analizarlo. Porque, a ver, supongamos que destinamos dos puntos de cotizaciones de los actuales trabajadores para mejorar pensiones de las personas que ya están pensionadas. Perdón, que esa fue la discusión que generó el... Que entró la última discusión tradicional. Claro. Pero si sabemos que tenemos una población que está envejeciendo y sabemos que hoy en día, por lo que hemos visto en programas anteriores, de cada persona que está pensionada, hay cinco que están trabajando, pero que a futuro ese número va a ser dos o tres. ¿Qué vamos a hacer a futuro? ¿Vamos a llevar al doble esta cotización que va a solidaridad para mantener las prestaciones de los que están pensionados o les vamos a dar una prestación que es la mitad que les vamos a dar en un comienzo? O sea, es una discusión que hay que tenerla súper presente al momento de querer destinar parte de la cotización que proviene del trabajo a solidaridad. ¿Por qué? Porque eso vamos a tener que irlo revisando en el tiempo y probablemente si vamos por ese camino eso es algo que vamos a tener que ir aumentando permanentemente y eso puede terminar haciendo de que en un futuro no tan lejano tengamos que destinar mucha más cotización para mantener la misma prestación en los pensionados con recursos que vengan de cotizaciones distinto es si los pagamos con impuestos generales porque los impuestos generales los pagamos todos y como los pagamos todos y el Estado tiene otros ingresos hay empresas estatales que aportan hay una serie de otros tributos que tienen que cumplir la población permanentemente ahora estamos terminando septiembre hay que pagar las contribuciones los que tienen inmuebles o sea, todo eso sirve para hacer el pozo del Estado y de ahí asegurar un piso es una política que por lo que vemos por la encuesta que tú me estás diciendo parece que la gran mayoría de las personas comparten Sí, y hay otro hay un par de detalles extra de esta encuesta estoy citando la encuesta Criteria del mes de julio de este año que es un insumo muy importante insisto para entender lo que espera la gente de la reforma la reforma que todavía no ha ingresado y que respecto a la cual el gobierno tiene una posición que ha sido muy clara mira el 27% de los encuestados apoya la propuesta de que existe un sistema estatal único en la administración de los fondos mientras tanto existe un amplio respaldo no leo acá el detalle respecto de que exista un organismo estatal el viejo debate de la AFP estatal pero sin excluir proveedores privados con la opción de elegir es que ahí está lo que estábamos hablando en un comienzo hoy en día las personas lo que más te están valorando es tener la libertad de elegir decidir quién administra tu plata y la existencia de un ente estatal que esté dentro del esquema actual de administradoras pero que también pueda administrar que se rija por las mismas reglas del juego probablemente haya que hacer algunas modificaciones ¿por qué? porque recordemos que las administradoras invierten sobre todo en lo que son bonos del Estado entonces probablemente haya que hacer una regulación específica para que este ente estatal en inversión con bonos del Estado haya que tener un ojo distinto ahí y si la persona quiere que sea este ente estatal el que administre la plata bienvenido sea al final del día es la pensión de cada uno el día de mañana entonces si usted considera que ese ente estatal lo va a administrar mejor cumple un rol distinto o lo que sea se podría hacer así voy más allá tú podrías tener también administradoras que inviertan solamente en temas de inversiones que tengan un foco ecológico un foco verde y si tú quieres que tu futura pensión vaya en ese tipo de inversiones bienvenido sea en la medida que tú mantengas la libertad en que cada uno decide cuando tú estableces que hay un solo ente que te administra pierdes la libertad porque la verdad que elegir entre uno solo no hay mucha elección que darle o sea es ahí no más es un detalle importante lo vamos a seguir conversando porque hay un par de numeritos más que quiero ahondar con Pedro Pizarro respecto a esta encuesta del mes de julio un poco anticipándose a lo que viene con el tema de la reforma previsional al regreso también vamos a andar un poquitito también en este tema del AFC mucha gente nos ha preguntado qué hacer cuando uno queda sin trabajo una cosa importante y no se les olvide que en el tercer bloque nos va a acompañar el abogado José Tomás del Campo abogado laboralista con quien vamos a abordar algunos temitas importantes algunos tips importantes respecto de las relaciones laborales antes te quiero contar que si tienes un plan cámbiate a AFP Plan Vital canales digitales 24 7 y productos de ahorro voluntario APB y cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros cámbiate hoy AFP Plan Vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivos ya lo sabes pincha la campanita déjanos tu comentario y por supuesto interactúa con nosotros la pausa es breve y ya estamos de vuelta en simple la pizarra de Pizarro a través de Agricultura hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable el estar cerca cerca para volver a sentir la pasión el nerviosismo la alegría y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta tenemos 40 años de experiencia administrando fondos tus ahorros experiencia 100% digital y cuenta 12 y APB con la menor comisión del mercado AFP Plan Vital jugamos para el mismo lado estamos de vuelta en simple la pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1 también con estreno mañana lunes 21 horas en Agricultura TV si nos estás viendo en Agricultura TV estás viendo que ya está aquí José Tomás del Campo abogado laboralista ¿cómo estás José Tomás? Hola Eugenio ¿cómo estás? mucho gusto muchas gracias lo habíamos invitado al tercer bloque se nos adelantó y le dijimos pasa no más al estudio no es problema los problemas de llegar temprano obviamente se nos anticipó y nos parece muy bueno pero mira estábamos conversando con Pedro en el primer bloque respecto de la encuesta y a propósito de la reforma previsional y todo lo que viene el gobierno tiene una postura muy clara pero la gente en las 50 dice otra cosa entonces habíamos hablado respecto de detalles que son importantes el 81% de los chilenos valora la PGU 76% cree que la solidaridad que es algo que la gente quiere se tiene que materializar a través de impuestos generales un 58% prefiere que el 6% extra se destine a sus cuentas individuales un 27% está de acuerdo con usarlo para financiar las actuales pensiones un 59% quiere que se mejoren las pensiones de los actuales pensionados con impuestos generales y solo un 27% está de acuerdo con la idea de una propuesta de un sistema estatal único ya que es una de las temáticas que el gobierno ha puesto sobre la mesa un par de puntos que habían quedado para este bloque Pedro 68% quiere que la cuenta personal siga siendo una cuenta de capitalización y el 73% estima que es muy importante que los fondos previsionales sean heredables entonces hablábamos claro la gente dice una cosa pero el gobierno está proponiendo otra y ahí es donde viene un poco lo que habíamos conversado en el primer bloque pero respecto y también quiero incluir a José Tomás en esto respecto de la viabilidad política que puede tener la reforma entendiendo además el momento político que vive el gobierno del presidente Boric es que eso es lo que hablábamos en el primer bloque o sea a ver llevamos ya varios proyectos que no han logrado ver la luz y que sería un gran fracaso de este gobierno no lograr aprobar una reforma previsional y para aprobarla tiene que ver cuál es la viabilidad política qué es lo que la opinión pública busca porque la opinión pública al final del día se traduce en lo que los parlamentarios electos por esas personas van a ir votando en el Congreso también ojalá y una cosa que hemos visto también en varios programas anteriores ojalá todo lo que es técnica prime sobre la política al momento de discutir la reforma previsional porque si no nos vamos a entrampar probablemente los típicos eslogans que ya hemos visto o sea veíamos ahí que la gran mayoría de las personas está de acuerdo con cuentas de capitalización individual y las cuentas de capitalización individual van en contraposición con un esquema de reparto y también en contraposición con lo que podrían ser las cuentas nacionales una cuenta de capitalización individual puede ser administrada por las administradoras actuales puede estar el ente estatal que estábamos viendo en la medida que tú mantengas la libertad que tienen los pensionados si tú tienes varias entidades con las mismas reglas del juego puedes tener una oferta relevante al respecto ha habido una propuesta ahí que ha provenido sobre todo de la democracia cristiana y otros parlamentarios de tener cooperativas o personas sin fines de lucro que puedan administrar estas platas y todo eso puede estar dentro de la parrilla que estamos viendo yo te quiero destacar ahí Eugenio otro tema que hemos visto en los programas anteriores que es relevante recordarlo ahora muchas veces se confunde seguridad social con pensiones y ahí también es importante no perder el foco la seguridad social es mucho más que las pensiones o sea la seguridad social a ti te da respuestas para muchas otras contingencias de la vida aparte de la vejez que a la cual salvo que fallezcamos jóvenes vamos a llegar todos para allá pero hay otras o sea hay probablemente a todos en algún momento de nuestra vida laboral vamos a tener algún problema de cesantía y ahí tenemos también otro tema en el cual está la seguridad social con el seguro de cesantía probablemente todos en algún momento nos vamos a enfermar o vamos a tener algún accidente y ahí es importante todo lo que son las licencias y las prestaciones médicas ya sean comunes como lo que son las prestaciones o licencias médicas a través de las mutuales o del ISL y también hemos estado conversando en varios programas o sea la seguridad social es mucho más allá y por qué estoy haciendo este paréntesis porque de pronto uno echa de menos qué se va a hacer también en materia legislativa para seguir mejorando todas estas otras instituciones no vaya a ser que todo el esfuerzo vaya solamente al tema pensiones y nos olvidemos que la seguridad social es mucho más que eso y hay muchos temas que se pueden seguir mejorando y hay muchos temas los cuales uno puede tener una seguridad social mejor aún que la que hemos construido en todos estos años que han pasado sí fíjate que es un detalle bien importante porque en verdad el tema de la viabilidad política y aquí quiero conversarlo con José Tomás también estamos con José Tomás del Campo abogado laboralista que tiene que ver con las expectativas que tiene la gente respecto del tema de las pensiones hablábamos de la valoración muy importante que la gente le da a la PGU como la activación de la PGU también bajó la preocupación uno quiere decir que la gente no esté preocupada por las pensiones pero la urgencia respecto a las pensiones bajó por lo menos en las encuestas no estaba dentro de las tres principales preocupaciones entonces da la impresión que la gente tiene claro para donde tiene que ir la micro pero el gobierno está en una postura claro el ministro Marcel dice una cosa su secretario de la RAIN dice otra los parlamentarios del Frente Amplio dicen otra cosa ¿cuál crees tú que tiene que ser el camino para tener un sistema de pensiones que además sea validado el otro tema sí gracias Eugenio bueno reiterar el agradecimiento por la invitación al programa a conversar de estos temas que son tan relevantes para la gente y que efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que estaban conversando ustedes yo creo que ha sido muy importante la discusión que ha habido en el tiempo ya que esto ha permitido que la gente se informe de mejor manera cuál es nuestro sistema de seguridad social y particularmente nuestro sistema de pensiones en qué consiste por qué se trata cuáles son los beneficios de que existe un sistema de capitalización individual que no solamente es capitalización individual sino que también existe un pilar solidario que por lo demás fue una reforma que instauró el primer gobierno de la presidenta Michelle Pachelet es decir toda la discusión que se ha gestado bueno principalmente a partir del año 2019 posteriormente con posterior al estallido ha permitido de alguna manera que la gente esté en mayor conocimiento en qué consiste nuestro sistema de seguridad social y el sistema de pensiones por lo tanto lo que ustedes comentan en relación con las encuestas tiene que ver también con una mayor información de la gente y que ha logrado comprender que hay sistemas que funcionan aparentemente mejor que otros o sea no es casualidad que en los sistemas de capitalización individual prácticamente dos tercios del ahorro que consigue la gente es por inversión y son materias que la gente ha ido conociendo con el tiempo y que han permitido de mejor manera ir legitimando un sistema que por supuesto que requiere mejoras que por supuesto que podemos hacer modificaciones pero que no necesariamente tiene que ser eliminado igualmente que el hecho de que los fondos sean heredables son materias absolutamente importantes y que por lo demás de alguna manera ya ha ido quedando de manera asentada que son puntos que deben mantenerse y buscar mejoras quizás en el pilar solidario quizás en quien quien sea la entidad que administre en fin quizás eso puedan ser caminos que se puedan explorar para mejorar nuestro sistema de pensiones ahora José Tomás Pedro igual es un menudo cabeceo para el gobierno porque es muy difícil legislar contra corriente porque si la mayoría de la gente valora su cuenta de capitalización individual si la mayoría de la gente valora la heredabilidad de los fondos si la mayoría de la gente valora la capacidad de poder elegir y el gobierno insiste en la idea de que ese 6% vaya a solidaridad y existe y persiste en algunos grupos de frente amplio la idea de terminar con las administradoras porque ellos ven desde una perspectiva quizás más bien ideológica más bien dogmática ven que hay una suerte de lucro con un derecho social la verdad que es muy difícil y además para un gobierno insisto que viene políticamente debilitado por el resultado del plebiscito y que no tiene mayoría en el congreso entonces es un dolor de cabeza ese último punto que lo estaba señalando también es súper relevante tenerlo presente o sea hoy tenemos un gobierno que no tiene mayoría en las cámaras del congreso por consiguiente si quiere instaurar alguna idea tiene que entrar a convencer con esa idea y si esa idea tampoco tiene apoyo ciudadano es mucho más difícil entrar a convencer con esa idea entonces la verdad que no la tiene fácil el gobierno en lo que es la tramitación de la reforma previsional y esperemos que el proyecto sea en términos razonables y sea un proyecto que políticamente sea viable y quiero volver un poco atrás hay dos aspectos que estaba mencionando José Tomás recién que es importante y que lo hemos conversado aquí varias veces uno es el tema de la información de la educación previsional que es un tema que ha sido re difícil y ha sido complejo creo que estos últimos años las personas han aprendido más de su sistema previsional que lo que probablemente sabían de mucho antes e insisto los procesos de retiro y otros más ayudaron a que eso fuese así y ahí te pregunto a ti Eugenio a ti te tocó estar a cargo todo el tema de comunicaciones en la subsecretaría y ahí tendríamos que de pronto diseñar las políticas de cómo salir a explicar las políticas públicas que estábamos haciendo comunicacionalmente no es una pega simple no es una pega fácil porque uno que tiene que tratar de cosas que son complejas explicarlas en forma que bueno también es parte de la idea que tenemos acá en el programa pero yo te doy la impresión de que uno para poder explicar algo simple tiene que primero entenderlo muy bien porque si no probablemente la explicación no va a decir mucho pero cómo se logra esto esto lo va a convertir en una pérgola porque esto evidentemente esto no tiene por qué la gente saberlo uno más o menos diseña campaña uno más o menos establece un alineamiento uno elige una agencia de publicidad y trabaja con esa agencia es una perspectiva y uno trata siempre en los briefs hace hincapié respecto de que sea un lenguaje simple sencillo pero en eso y en la divulgación es muy importante la autoridad política en el fondo en ese entonces era Pedro Pizarro que tuviera la capacidad de poder comunicar de buena manera y de explicar de buena manera y Pedro se convirtió finalmente en una figura que fue capaz de explicar eso y me lo apadían de todos los matinales al final con el tema de la PGU entonces yo creo que en eso es súper importante entonces a mí también por ejemplo que yo le tengo mucho cariño a la subsecretaría me ha llamado mucho la atención la ausencia en los medios del subsecretario de la RAIN en temas tan sensibles para la gente como el tema de la reforma previsional la reforma previsional hoy se la está llevando adelante o la ministra Jara o el ministro Marcel el subsecretario de la RAIN no aparece en ningún lado es más me llamó la atención que no se hiciera hincapié que el gobierno no se hiciera hincapié durante el mes de agosto respecto del ingreso de un grupo importante de personas que estaban entrando a la PGU y era una tarea para la cual había presupuesto también o sea para poder hacerle un F5 al tema de la PGU y no ocurrió entonces me llama la atención respecto de qué es lo que quiere hacer el gobierno o sea no quiero meterme a hablar de política en esto pero da la impresión que el gobierno estuvo preocupado de otra cosa durante los primeros seis meses del gobierno y no de las cosas que tenía que hacer y ahora enfrentado al tema de la reforma tiene que empezar a tomar decisiones que seguramente a sus bases quizá más dogmáticas se les hace más difícil avanzar sí toda la razón y en eso también la incorporación de un nuevo grupo a la PGU también llamó poderosamente la atención que la difusión no era tanta o sea hay 600.000 potenciales nuevos beneficiarios y creo que con suerte 300.000 han postulado o sea hay 300.000 que podrían ser beneficiados y que no han postulado y probablemente porque tampoco les ha llegado el mensaje que tienen que postular en estos días entonces bueno estamos a tiempo de hacer las cosas mejor así que sería bueno que eso así ocurriera voy a cambiar de tema voy a aprovechar también la experiencia laboral que tiene José Tomás a ti te toca ver muchos contratos te toca ver muchos finiquitos te toca ver mucha política de empresa en materia de laboral y de seguridad social ¿cuánto es el nivel de conocimiento que tú ves tanto en empleadores como en trabajadores porque una cosa es claro tú ves el contrato ves las liquidaciones y dices mira hay que descontar para esto y para esto pero ¿cuál es el nivel de conocimiento que tú ves respecto de para qué sirve una cosa para qué sirve la otra o solamente se ve como que tengo que descontar esto para seguridad social pero sin saber mucho para dónde apunta si hay bastante desconocimiento en realidad Pedro eso es un hecho que es lamentable cada vez es menor por supuesto hoy día existen mayores medios para poder acceder a la información eso es un hecho vive una sociedad la información pero eso no implica que la gente entienda exactamente en qué consiste esa información y dónde se ven principalmente esos problemas uno lo ve en los tribunales ahí es donde uno normalmente discute los instrumentos y el desconocimiento es tal que muchas veces y aquí no quiero hacer una defensa corporativa del gremio de los abogados pero ocurre con bastante frecuencia que son los contadores quienes finalmente desarrollan contratos de trabajo a veces de personal que tiene ciertas funciones especiales y hacen los finiquitos también entonces esos dos instrumentos que son muy importantes pasan por las manos de alguien que no es quien finalmente tiene que ir a defenderlo cuando son puestos en cuestión entonces y eso quién finalmente lo fiscaliza la dirección del trabajo fundamentalmente la dirección del trabajo y los tribunales de justicia entonces por ejemplo en materia de seguridad social nos encontramos que errores en los contratos de trabajo o la falta de información del empleador en cuanto a la importancia del pago de la seguridad social devenga finalmente termina en un conflicto gravísimo en un tribunal por el no pago de cotizaciones previsionales con lo que muchos trabajadores conocen que es la denominada ley bustos y que eso implica que el término del contrato de trabajo no produzca efecto y por lo tanto en los meses venideros del término ese empleador esté obligado a pagarle su remuneración íntegra es una sanción muy dura y que ocurre con bastante frecuencia por errores no solamente a veces en el no pago sino que por el retraso a veces en el pago porque cuando se termina una relación de trabajo que puede ser por múltiples razones por el vencimiento del plazo del contrato por la conclusión de la obra ocurre mucho en la construcción por ejemplo o por la clásica necesidad de la empresa o incluso en el caso fortuito fuerza mayor hay personas no es el caso ahora pero que puede ocurrir con un terremoto o con un incendio no lo llame no lo llame el desafío y que eso puede ocasionar el término de una fuente laboral y si es que ese empleador no ha pagado las cotizaciones previsionales puede verse expuesto a la contingencia de una demanda por nulidad del término del contrato de trabajo claro y eso pasa también y nos ha tocado ver varios casos en que la persona que tiene remuneración variable por ejemplo te pagan la cotización sobre el monto neto sobre el base y no sobre el variable y eso hace que haya diferencias de cotización o sea hay una serie de aspectos y el llamado es a instruirse sobre este tema o sea la información está están las entidades está la dirección del trabajo están los abogados hay una serie de personas que te pueden dar una instrucción para saber en qué consiste cada instrumento de seguridad social que está involucrado dentro del contrato de trabajo para hacer las cosas bien y muchas veces hacer las cosas bien es mucho más barato que tener un problema y estar discutiéndolo en alguna fiscalización o en un tribunal el día de mañana eso es cierto démosle un segundito vamos a seguir hablando con José Tomás del campo abogado laboralista que nos está acompañando hoy en siempre en la pizarra de pizarro hay muchas preguntas respecto del AFC cómo se hacen los trámites y todo eso así que te vamos a preguntar un poquitito de eso antes quiero contarles que si tienes un plan cámbiate a AFP plan vital canales digitales 24-7 productos de ahorro voluntario APB y cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros cámbiate hoy a AFP plan vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivos ya lo sabes pincha la campanita déjanos tus comentarios e interactúa con nosotros estamos en simple la pizarra de pizarro en agricultura a través de la 92.1 este día domingo por supuesto mañana el estreno a las 21 horas en Agricultura TV la pausa es breve y ya seguimos hay algo en esta vuelta al fútbol que es reemplazable el estar cerca cerca para volver a sentir la pasión el nerviosismo la alegría y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos por eso en AFP plan vital queremos ser parte de tus triunfos con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta tenemos 40 años de experiencia administrando fondos tus ahorros experiencia 100% digital y cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado AFP plan vital jugamos para el mismo lado estamos de vuelta en simple la pizarra de pizarro a través de agricultura 92.1 hoy día domingo hemos vuelto a nuestro clave habitual mañana lunes 21 horas va a poder ver este programa en estreno a través de Agricultura TV nos acompaña el abogado José Tomás del Campo abogado laboralista estoy con Pedro Pizarro por supuesto como todos los programas como es habitual y había quedado dando vuelta algunas preguntas que nos han llegado respecto del término del contrato laboral el finiquito que es una cosa que forma parte de las coyunturas de la vida y que mucha gente obviamente se angusta y se preocupa sobre todo en este momento donde la situación económica no está particularmente buena donde encontrar trabajo se ha hecho un poco más complejo entonces la gente pregunta respecto de qué se hace frente a esa coyuntura y salta el tema de la FC que es la administradora de fondos de cesantía el seguro de cesantía que es obligatorio me parece Pedro desde el año 2002 es así 2001 2001 2001 entiendo que claro o sea hay dos aspectos súper relevantes uno es el proceso lamentable de términos de una relación laboral que eso requiere ciertas formalidades o sea hay que tener un finiquito el finiquito José Tomás lo sabe mejor igual que yo tiene que tener ciertas ciertas menciones tiene que tener ciertas explicaciones dependiendo de la causal que se esté señalando no es cosa llegar y decir te vas tiene que tener algo más dicho como para poder sustentar la causal que se esté aplicando esa causal es revisable hay todo un proceso que veíamos en su momento con Lili Gerés cuando tuvimos un programa con ella primero lo que es la inspección del trabajo que nos contaba que una gran cantidad de casos llegan a acuerdos ahí que eso es súper importante tenerlo claro de que uno puede de pronto evitarse el juicio en el proceso de fiscalización si logra llegar a acuerdos también hay hay harto acuerdo por lo que he visto también en los tribunales o sea a nivel de las demandas como que se produce harto acuerdo durante el juicio o al comienzo del juicio no sé cuántas causas si son muchas o pocas las que llegan a sentencia el día de mañana y también tenemos esta otra faceta la persona que termina su relación laboral con la existencia de seguros de santía que se financia tanto con aportes del trabajador como del empleador tiene asegurado un ingreso tiene asegurado un ingreso que va decreciendo en el tiempo porque en el fondo es de que es un incentivo a buscar trabajo que eso lo vimos cuando tuvimos una ley de protección del empleo que la coyuntura era otra entonces como iba decayendo era complejo porque seguíamos con la pandemia pero esto te asegura un ingreso por varios meses hasta que uno logre encontrar un nuevo trabajo que es un avance importante en materia de seguridad social que se hizo desde el año 2001 acuerda Eugenio que nosotros nos tocó incorporar también a las trabajadoras de casa particular al seguro de santía que no estaban antes que las incorporamos a fin del 2020 o 2021 no me acuerdo bien ahí con qué año hay varios temas ahí primero el finiquito ¿en qué tiene que fijarse empleador y trabajador respecto a este finiquito? a ver ambos tienen que fijarse de que el finiquito establezca efectivamente lo que fue la relación entre las partes cuál fue digamos la fecha de término eso es muy importante la fecha de inicio del contrato de trabajo que se establezcan todas las disposiciones propias del término es decir si es un término por necesidades de la empresa que incluya los conceptos propios la indemnización por años de servicio que contenga por supuesto el feriado proporcional el mes de aviso en el caso que se haya pagado o algún otro digamos algún otro concepto que corresponda en el caso particular eso es lo primero que hay que revisar y en el caso de los empleadores también tienen que ser muy cuidadosos en que el finiquito efectivamente como su nombre lo indica produzca el fin a todo a todo la relación y todo lo que conlleva la relación laboral es decir que contemple un término en relación con el feriado proporcional con comisiones con renuncia de acciones en fin porque el día de mañana eso en un tribunal va a servir a ambas partes primero al trabajador respecto a sus conceptos porque el finiquito hay que decirlo es un título ejecutivo laboral es decir si a un trabajador no le pagan lo que está contenido en su finiquito él puede ir y demandar en un tribunal del trabajo directamente para que le paguen y en el caso del empleador el empleador si es demandado por algún concepto que ya fue renunciado por el trabajador también puedo poner una excepción de finiquito que bueno aquí los tribunales pueden variar un poco en el criterio pero en muchas ocasiones pone el término la relación y tú me preguntabas también Pedro por la cantidad de juicios hoy día son muy elevados de hecho ayer conocimos dos grandes juezas penales que fueron digamos designadas en tribunales de trabajo de Santiago atendía la gran cantidad de demandas que hay hay mucho atraso ahí como que da la impresión de que claro esto es lo mismo que pasa en materia laboral cuando te dicen necesitamos contratar a alguien con experiencia y por otro lado uno dice pero como quiere que tenga experiencia si no ha trabajado aquí es lo mismo o sea en el fondo estamos nombrando magistrados que no son de la era laboral pero la experiencia se gana trabajando no hay otra fórmula hay cursos habilitantes incluso también hay mucho atraso si hay bastante atraso depende también de los tribunales San Miguel Santiago en fin o regiones también es un poco más rápido en regiones Santiago hay bastante atochamiento hay que decirlo las audiencias son bastante digamos aplazadas en muchas oportunidades por lo tanto ha sido necesario reforzarlas pero obviamente eso debe ser por gente que tenga las capacidades tenga los conocimientos perdón la gente nos escribe hasta ahora me escribe Paz Díaz me dice ¿qué hace una persona que tenía contrato anterior al año 2001 respecto del seguro de San Santiago ¿qué se hace? es que lo que pasa es que con anterioridad del año 2001 las personas cuando se instaura hasta la ley se publica y pasa a ser obligatoria para todos aquellos que son contratados con posterioridad al 2001 los que estaban contratados con anterioridad podían voluntariamente adscribirse al seguro de cesantía y empezar a cotizar ellos tenían esa posibilidad pero también sabemos que existía un subsidio anterior que yo creo que Pedro es más indicado que yo pueda poder explicar esa materia con anterioridad en el año 2001 que también cumplía una función con ciertas similitudes con lo que es el seguro de cesantía sí, había un seguro de desempleo para las personas que tenían contrato anterior al 2001 y que no pasaron voluntariamente tal como decía José Tomás a cotizar para tener el seguro de cesantía que se piden en el IPS que uno de los trámites que uno puede hacer en el IPS personas que tengan un contrato anterior y que se han feniquitado hoy que hay y quedan varias personas que tienen relaciones laborales de larga data entonces no es que no tengan ninguna ayuda es una ayuda menor a nivel de monto pero existe en el IPS para personas que tenían un contrato anterior al año 2001 otro tip que es importante tener presente Eugenio es que hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que son contratadas con anterior al año 2001 y son digamos sus relaciones laborales terminan por la causal necesidad de la empresa muchos de los empleadores y eso está así establecido por ley hacen un descuento que es el famoso descuento de la FCA hay un artículo especial en la ley de 11.728 que permite el descuento del aporte que hizo el empleador al finiquito ha sido bien discutido en tribunales ese tema muy discutido y de hecho hay altas jurisprudencias jurisprudencias el fallo del tribunal han habido fallos que dicen que si se descuenta que no se descuenta ¿qué opinas tú? ¿se tiene que descontar? bueno es una materia bastante compleja efectivamente existe el empleador pagó todos los años un digamos una parte de la remuneración en seguridad social que lo que pretende ese artículo en particular del descuento es que no se efectúe un doble pago ese es un poco el fondo que hay practicándolo bastante en simple pero lo que hemos visto es que hay empleadores de empresas incluso grandes nos ha tocado ver en más de una oportunidad que como es un procedimiento bastante estandarizado y hoy día bueno cada vez es más complejo encontrar gente que no esté adscrita a la AFC es que automáticamente efectúen el descuento entonces por favor todas aquellas personas particularmente a quien nos hace la pregunta si es que digamos en situaciones en que se mantenga vigente su relación laboral y haya comenzado con anterioridad al año 2001 y no esté inscrita a la AFC revise que no le efectúen el descuento porque no procede yo recuerdo un debate que ocurrió puede haber sido en el gobierno del presidente Lagos respecto de una propuesta no me acuerdo de donde de terminar con la indemnización de años de servicio y fortalecer el seguro de cesantos si va por ahí y la propuesta iba por tener un sistema equivalente al que tiene las trabajadoras de casa particular pero para todos los trabajadores en el fondo tener una indemnización a todo evento al término de relación laboral porque ahora a ti te ocurren las situaciones que José Tomás también las ha visto varias que como la indemnización de mes por año se paga solamente si es que la causal no es del artículo 160 es decir tiene que ser solamente por necesidades de la empresa si el empleador quiere desvincular al trabajador pero el costo de desvincularlo es muy alto muchas veces hay una relación laboral que se mantiene en el tiempo más allá igual ocurre con un trabajador que de pronto puede tener una mejor oferta laboral pero que lleva varios años y que tiene una indemnización pero que sabe que si renuncia no lo va a recibir entonces un mecanismo como el que tú te enseñaste a Eugenio lo que te permitiría es flexibilizar ese tipo de situaciones y permitir a ese trabajador que tiene una mejor oferta laboral saber que tiene esa indemnización igual aunque renuncie y tomarla y no tener que ver una negociación o ver algún tipo de situación poco grata para efecto de poner términos de la relación laboral y para el empleador lo mismo recordemos recordemos el trabajador de casa particular tiene una indemnización a todo evento pactada que es este 4,11% y si eso y si la propuesta fuese por ese lado permitiría que todo trabajador sea cual sea el motivo por el cual sea vinculado tuviese esta indemnización porque ya se ha ido haciendo el descuento una propuesta interesante pero hemos visto que la agenda laboral al menos por ese lado no ha avanzado por ese lado de hecho lo que hemos podido ver bueno fundamentalmente por la prensa es que la discusión o un poco la visión que tiene el gobierno va más por la línea de lo que había antes es decir la indemnización por años de servicio sin tope que la verdad que es bastante compleja porque pone a los empleadores y al mismo trabajador en una situación como lo explicaba Pedro recién de que hace muy difícil terminar la relación obviamente el incentivo y un poco el objetivo que tiene esa norma es finalmente premiar al trabajador en su lealtad que se ha mantenido trabajando en la misma empresa pero muchas veces ocurre que es un desincentivo a veces adoptar una mejor opción laboral por no perder los años de servicio si hay un amigo que me que me me insistía me decía respecto de de eso que antes era más que contratar un trabajador era casi adoptar un hijo porque era muy difícil muy difícil salir de eso la relación la relación laboral es bien compleja insisto el tema de la cesantía es una cosa muy compleja me preguntan acá Camila Suárez pregunta ¿qué se hace? perdón ¿cuánto tiempo tengo en la FC para tener ingresos? ¿cuánto tiempo de ingresos tiene? bueno depende de varios factores la pregunta que nos hace Camila uno depende de cuánto tenga ahorrado en su cuenta individual y en el fondo solidario porque son recordemos que hay dos fondos dentro de la FC también depende de la causal por la cual se haya puesto término la relación laboral ¿por qué? porque si hay algunas causales que te permiten también solicitar parte de tu indemnización con cargo al fondo solidario hay otras que solamente te permiten tener ingresos en base a tu fondo individual y eso va a depender cuánto tiempo haya estado ahorrando y cuánta plata tenga ahorrada ahí o sea es difícil darle a Camila una respuesta de que son tantos meses porque hay que ver más el detalle pero es importante tener claro que no todas las causales son iguales ¿por qué? porque no siempre se puede acceder a lo que es el fondo solidario en algunos casos solamente vas al fondo individual probablemente vamos a tener también algún problema futuro con algún especialista también en temas a veces aquí estamos aclarando algunas de las dudas que han ido surgiendo por este lado recordemos también que los trámites de la FC se pueden hacer en línea que fue otro de los avances importantes en pandemia así es obviamente había que ir a la oficina pero hoy en día se puede hacer en línea se sube el finiquito escaneado junto con la cédula de identidad uno obtiene una clave de la FC y ya se puede hacer todos los trámites ahí y le depositan en la cuenta o sea no tiene que moverse de su casa no tiene que moverse del escritorio como decía algún comercial y uno va recibiendo las prestaciones de la FC es una idea importante porque insisto la gente sigue preguntando respecto de eso José Tomás fíjate que una de las cosas que también a la gente le preocupa mucho al momento del tema del finiquito y al momento de firmar y todo ese tema es a ver hay un estado emocional muy complejo al momento de que se te notifica el despido entonces claro uno entra como Emilio y el trabajador el encargado de recursos humanos que te empuja a firmar la carta ¿se firma? ¿no se firma? ¿mejor esperar? ¿qué se hace en una circunstancia como esa? te insisto donde básicamente te dominan los nervios así es bueno efectivamente es un momento complejo es muy desagradable para ambas partes poner término en una relación no siempre son normalmente las relaciones la habitualidad de las veces son a veces muy buenas y es muy complejo ponerle término pero al momento de poner término al mismo efectivamente se debe entregar una carta explicitando los motivos del término el sobre azul el sobre azul así es ese sobre se lo pueden normalmente lo entregan digamos de manera personal y también deben enviarlo por carta certificada al domicilio que el trabajador tiene registrado en su contrato de trabajo ahora al momento de recibir la carta es una muy buena pregunta porque la gente cree que si firma está de alguna manera casándose con algo se compromete a algo y la verdad que no es así la firma de la carta simplemente da cuenta que él recibió la misma y no necesariamente que comparte los motivos que están explicitados en esa carta el momento en que los trabajadores deben revisar con mucho detalle qué es lo que está dicho o no es al momento de la firma del finiquito ¿por qué? porque en el finiquito el trabajador se firma exactamente ante el notario pero también en el finiquito electrónico ahora hoy día existe el finiquito electrónico en la página de dirección del trabajo y en cualquiera de las dos instancias digamos sean presencial o sea virtual los trabajadores tienen la posibilidad de efectuar reservas es decir por ejemplo el finiquito dice que el empleador no le adeuda ningún concepto en materia de feriado proporcional por ejemplo y el trabajador según su cuenta sí él puede tiene que detallar me reservo el derecho de accionar o demandar el concepto tal o me adeudan comisiones por tal monto eso no te lo pueden impedir nunca nunca o sea a ti no te pueden decir bueno entonces no se firma lo que sea o sea el finiquito está y la posibilidad de hacer una reserva siempre está siempre está vigente e incluso los trabajadores también pueden digamos necesariamente hacer alguna cosa ojalá lo más específica posible pero incluso hoy día se han validado a nivel de tribunales reservas un poco más genéricas pero que expliquen por ejemplo me reservo el derecho de mandar el despido injustificado por ejemplo y también es importante que con el finiquito le tienen que informar al trabajador sus cotizaciones al día o sea junto con el finiquito tiene que estar el formulario de las entidades o la entidad pagadora centralizada en la cual diga que están todos los meses y eso también es importante revisarlo porque si es que hay algún mes que no está o que está cotizado por menos bueno deje la reserva de ese punto porque esa es su plata y esa cotización tiene que hacerse que es lo que hablábamos hace un tiempo atrás un momento atrás respecto a la anunidad del despido efectivamente oye es todo un mundo vamos a traer a José Tomás de nuevo porque insisto hay muchas preguntas la gente nos sigue preguntando cosas respecto de temas laborales así que te comprometemos para traerte en otro capítulo para ir ahondando y respondiendo a la gente porque en verdad hay una cantidad de preguntas brutal es que José Tomás sabe harto el tema bueno José Tomás también es abogado del estudio Guerrero y Compañía el mismo estudio que estoy yo entonces por eso es que José Tomás pasa el chivo completo si tengo algún problema ¿dónde es? perdón bueno Guerrero y Compañía abogados efectivamente somos socios con Pedro de la oficina estamos en bueno hoy día en general nos pueden contactar por correo electrónico está nuestra página web estamos ubicados en Isiderego en Echea 3365 si nos quieren ir a ver la oficina listo se toman un cafecito y los pasan a ver así es José Tomás muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por la invitación muy bien don Pedro un gusto nos reencontramos la próxima semana nos estamos viendo la próxima semana que tengan una muy linda semana cuídense y nos estamos viendo el próximo fin de semana exactamente que les vaya muy bien gracias en agricultura fue en simple la pizarra de pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro una presentación de AFP Plan Vital jugamos para el mismo lado ¡Suscríbete al canal!